Un joven de 22 años de edad, identificado como Kevin Quiroga Rodríguez, fue rescatado por parte de la policía del Magdalena Medio cuando se desplegó un operativo en busca de dar con su paradero, luego de ser reportado como desaparecido cuando sujetos lo citaron en un lugar y lo llevaron a rumbo desconocido. Es así que a través de información recolectada mediante fuente humana y trabajo de campo con el apoyo de equipos de radiolocalización, se realiza el desplazamiento hasta la vereda El Zarzar 40, corregimiento del centro, zona rural del distrito petrolero de Barranca Bermeja, donde esta persona es hallada al interior de un inmueble procediendo a restablecer su libertad. El joven fue encontrado en la vereda El Zarzar del corregimiento del centro, allí tres hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de secuestro extorsivo. Quienes realizaban exigencias económicas a la madre del secuestrado por un valor de 200 millones de pesos a cambio de la liberación de su hijo. Los secuestradores exigían a la progenitora del joven una suma de 200 millones de pesos para su liberación. En este audio se logra escuchar a la mamá de la víctima hablar con los sujetos y con su hijo cuando permanecía en cautiverio. El joven logró enviar cartas como pruebas de supervivencia a su progenitora y novia. Aló, por ahí consiguió otra persona que va a ver la casa y ya le mandamos los papeles a ver si de pronto por ese lado se consigue algo. Mamá, yo pensé que yo también tenía algo para ayudarlo resolviendo, pero ya veo que no. Estaba pensando que ya usted, como me ha dicho, que ya le iban a empeñar ese carro y ya no, seguro ya ayer no, yo voy a llamar a la mañana. Pues la verdad es que con yo hablar con mi hijo, usted no me deja hablar sino una sola vez con él y yo acá estoy que me muero de la angustia. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, donde un juez de la República de Colombia les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.